1.800 millones, ¿qué garantías hay de que el 29 se va a pagar a los autores lo que les corresponde? Nosotros ponemos no el 29 de nada más, sino el 29 en adelante y esperemos llegar para el 25-26 con la información como corresponde para el pago correspondiente. Estamos trabajando en esos informes. Les comento, se va a pagar porque hay mucha plata que no se pagó, que se salvó. Entonces, gente que no pagó porque le pedimos nosotros que no paguen, es un ahorro forzado que tenemos que ahora se va a regularizar. Existen compañías telefónicas que deben 500 millones de euros a mil, por poner un ejemplo, que son 5 meses que no se pagaron. Pero es a pedido nuestro, o sea, por favor no paguen porque nosotros veíamos que la plata se escurría. No sé si querés decir algo. No, agradezco mucho a la doctora Sánchez, al interventor que nos invita a participar en esta reunión. Cuando nosotros fuimos comunicados a la doctora la intención de intervenir las entidades de gestión, fuimos con una satisfacción porque siempre había en el aire una preocupación en cuanto al destino de los fondos. Nunca nos pusimos doctora, un interventor, miembro de INAPI y de pagar porque nosotros trabajamos con la música y sabemos que es el esfuerzo del autor y del intérprete. Es decir, estamos en esta escuela hace muchos años pagando lo que corresponde porque ya nos adivinaban. Si nosotros estamos acostumbrados, no es que evadiendo este tipo de cosas, nosotros vamos a poder hacer el día a día de la empresa. Al contrario, somos una empresa constituida por Paraguay, yo estamos acá y sentimos. Y nos preocupaba mucho ver a diario concurrir al Congreso a los músicos, a destacados músicos a pedir pensión graciana. Entonces nos empezamos a cuestionar entre todos. Y lo que pagamos, ¿qué pasa? Lo que nosotros estamos pagando nos sirve para que hoy este autor venga a pedir dinero. Quiere decir que nos están llegando. Y entonces su reunión es barrio, no les viene por diferentes cosas. Nos tocó trabajar con la doctora Patricia y ya lo que se instaló. De hecho, agradezco, doctora, que tengas la lista hoy y que puedas dar la opinión pública. La radio nunca ha dejado de pagar. La radio siempre ha querido pagar, aún en estas situaciones, ¿verdad? Por el compromiso que tenemos. Vemos con buenos ojos que hoy se te está aparentando. Sabemos que hay mucha gente que depende de esto. Nosotros hemos tenido la visita de gente del interior que nos han contado las sumas que han recibido. Y realmente nos preocupa, ¿verdad? Nos preocupa porque creemos nosotros que tenemos que hacer negocios para alguien, no para nosotros. Así que celebramos este momento desde nuestra parte el compromiso de la directiva a apoyar todo lo que esté embarcado en la legalidad. Nosotros vamos a estar pagando esta misma semana, ya regularizando el tributo correspondiente. Y estamos a las cortes para que nos convoquen, para lo que necesiten. Muchas gracias, doctora. Y después los equipos. Señor Librado, ¿qué puede comentar acerca de la situación de los inspectores y de agentes de APA actualmente? ¿Cómo quedan ellos? Estamos trabajando en verificar todo. Fíjate vos, en esta organización no existe el recurso humano, un departamento de recursos humanos que pueda dar una evaluación de cada una de las personas y la gestión de cada una de estas personas. Al no tener, estamos todos así nada más. La primera medida que he adoptado en esta administración fue la semana pasada en cambiar al agente de APA Perú en Ciudad del Este. Y estoy recibiendo informes de otras localidades, inclusive informaciones de inspectores, las rendiciones que hacen cada mes o que van a hacer dentro de esta organización. Pero esa es una arista nada más. Hay otras aristas que debo controlar. El aspecto público, la gestión computacional para recargar los datos, para pagar los derechos de los datos. En este momento se focaliza más esta administración en preparar las documentaciones correspondientes para el pago a los socios de la entidad. Para poner en orden la casa, en una segunda o tercera etapa vamos a ir comprobando mejor el tema de los inspectores y agentes. Pero mientras yo tenga ya los reportes, vamos a ir ayudando. Pero estamos trabajando sobre la marcha, no podemos trabajar en forma simultánea en todo este tema. Es muy difícil, es muy cansador, es agotado. Yo les digo, es impresionante. Aprovecho que todos los inspectores y los agentes deben facturarle a los usuarios, como corresponde. Deben depositar en las cuentas habilitadas de APA. Los señores inspectores y los señores agentes no pueden descontar que hay su famoso, disculpe, tención, famoso 20% de haberes. Se les va a abonar en la administración, pero cuando cheque como corresponde una vez haga la rendición de sus respectivos ingresos, deben emitir facturas y deben ingresar a la cuenta de APA como corresponde. Es un derecho de esta organización. Una cosa más. Desde que usted asumió, ¿se presentó alguna acción judicial de la ex directiva contra la entidad? Hasta este momento no tengo conocimiento de ninguna medida de los señores que fueron suspendidos que hayan presentado alguna medida. Una de las medidas de esta administración judicial fue revocar el poder que tenían determinados abogados y darle el poder a otros abogados para que continúen con las tareas correspondientes. Les doy otro informe. No había departamento jurídico. Cada abogado tenía sus cosas. Ahora tenemos un departamento jurídico. Evaluamos los expedientes. Hay dos expedientes que hay unos abogados que dejaron caducar y queremos ver el impacto de eso para la entidad. ¿Qué significa haber caducado esas acciones que tenían que hacer la demanda como corresponde de estos abogados? Hay demanda en Ciudad del Este, hay demanda en Pedro Juan Caballero que debe ser manejado por APA. Por eso les repito, debo ir hacia atrás para ver cómo presentar los estados contables de esta entidad, cuánto se le debe a la entidad y peor todavía, cuánto se le debe a las terceras. ¿Qué departamento faltaban en APA? Nada no había. Me refiero al organigrama en sí. No hay organigrama, no existe organigrama. O sea, no había recursos humanos, no había recursos humanos, no había, lo que acabo de mencionar, el estudio jurídico, no existe, no existe, quiera ser o no, no existe un departamento que dé comunicación y prensa. Acabo de sacar una resolución designándome como tal al señor Giuliano Manzoni que está ahí, él tiene que, en su carácter de coordinador, debe coordinar este departamento y armar el departamento para que realmente llegue a todos los usuarios y a los socios una información veraz e institucional. ¿Me imagino que sí había un departamento de contabilidad? Sí, había un departamento de contabilidad y tengo entendido que estaba tercerizada. Era una tal señora, la licenciada Silvia Franco, me comentaba que es también funcionaria de la Policía Nacional, parece que tiene cargo de su oficial, oficial, la Policía Nacional y era contadora de la entidad. Yo le he pedido, le he colacionado, le he enviado a escribir a nos para que devuelva la documentación e informa a ella que no está la documentación y no tiene ninguna documentación en su poder. Por lo tanto, eso también, haciendo el corte administrativo, no está la documentación y contable la entidad, lo único que me resta es hacer la denuncia penal correspondiente. Yo no me puedo cargar con eso. ¿Se ha registrado alguna recabación?